No hagas amenazas y no dejes que la ira maneje tu negociación. Muchas veces no nos damos cuenta, pero la bronca, la ira, la venganza, todo eso son sentimientos, son emociones que nos hacen nublar, que nos hacen no entender que nuestras emociones están tomando decisiones que nosotros no queremos que las tomen. Muchas veces es algo que tenemos que parar y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas emociones me están haciendo decir, hacer, influir de esta forma cuando eso es en contra mía y muchas veces juega en contra tuya? Uno tiene que solucionar eso, uno tiene que ser mi mindset, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando así? Déjame que te cuente una historia que te va a ayudar. Muchos de ustedes conocen a esta persona, ¿no? Es Jack Welch. Jack Welch, como para que te des una idea en 1980, GE General Electric valía 14 billones de dólares. Y él en 20 años la llevó de 14 billones de dólares a 490 billones de dólares. El valor de la empresa, te das cuenta cómo le hizo crecer. Por eso que Jack Welch, ¿no es cierto?, tiene todo el respeto de todos nosotros. Libros de él han sido estos, ¿cierto? Él murió, murió hace un par de años, ¿cierto? Pero es fantástico, ¿cierto?, el conocimiento, cómo trabajó. Pero qué interesante de esta historia, de lo que yo te digo. Cuando él estaba divorciándose, por primera vez creo que fue, la esposa estaba, la ex mujer, ¿no es cierto?, estaba muy enojado con él. Entonces fue públicamente y fue y dijo, ¿no es cierto?, a los periodistas, le contó todo el paquete de jubilación que él tenía. Entonces le explicó todo el paquete de jubilación. Entonces, en la negociación de él con la ex mujer, no había muchas otras opciones. Lo que él tuvo que hacer es ir y devolverle allí un poco de eso, porque se hizo tan público que él se sentía mal. Entonces fue y le dijo allí, bueno, no, te devuelvo esto, te devuelvo otro. ¿Y sabes quién perdió? Perdió ella. Porque en este momento, ¿cierto?, cuando ella puede usar, es cuando él tuvo que devolver eso y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, gracias a ella, él tuvo que devolver, por culpa de ella, y ella se quedó con menos. Entonces, tengamos mucho cuidado, no generemos eso, no hagamos ese intercambio de algo por algo que nos va a dar menos. ¿Por qué? Por una venganza, por un problema. Tenemos que darnos cuenta que nuestras emociones y enormes están creciendo muy alto y yo tengo que darme cuenta de trabajar de que esa idea, ¿no es cierto?, si va a jugar en contra de mí a largo plazo, mejor que la piense, mejor que tome ideas más sensatas. Otro punto, nadie obtiene lo que no pide, ¿no? Entonces, siempre recordá esto, hay que preguntar. No obtendrás lo que no pedís. Tenemos que preguntar, tenemos que buscar que el otro se sienta cómodo, pero preguntar, y fíjate en las preguntas, yo te recomiendo que leas mi libro, porque mucha gente en preguntas, cuando escuchan preguntas, se creen que hay que ir a decir por qué, por qué, por qué, y no es así. El por qué genera una... Mira otros videos acá en el YouTube, mira otros videos donde el por qué genera una resistencia, una resistencia normal. Por qué me estás preguntando, por qué te tengo que explicar el por qué, ¿no? Genera esa resistencia. Entonces, cuando hacemos preguntas, tenemos que ser inteligentes, tenemos que buscar, tenemos que preguntar más, ¿para qué? Para obtener, para darnos cuenta, ¿dónde está la abundancia? ¿Cuál es el punto vista de ellos? El comprador pide, el vendedor, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que no puede dar? ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacer? Y hay muchas veces, hay momentos en que uno pide para algo que sea gratis, que una mejor financiación, un mejor precio, acomodo, mejor en la entrega. Siempre hay algún motivo. Y con esto, yo te recomiendo que leas, ¿no es cierto? En el capítulo 15. Entonces, en el capítulo 15, lo único que hago es poner todas las preguntas, todas las preguntas más importantes, y te explico cuáles son, porque los seres humanos siempre estamos inmersos en un constante aprendizaje y bajo esquema de conexión. Por eso mismo, ese aprendizaje no lo pares, no lo limites, déjalo que trabaje, pero la mejor forma es haciendo muy buenas preguntas. Por eso te invito a que veas página 231, ¿no es cierto? Y me encanta esto, lo importante es no dejar de preguntar. La curiosidad tiene su propia razón de ser. A mí me parece brillante. Te invito a que veas, que veas, porque el tema de preguntas tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer la mayor cantidad de preguntas. Cuando vas a una negociación, vos sos la persona menos importante, el más importante es el otro. Si uno lo considera de esa forma, uno se da cuenta que tiene que escucharlo. Escucharlo. Obviamente que los intereses son los más importantes, son los tuyos. Tus objetivos son los más importantes. Pero como persona, deja al otro que se sienta el héroe. Entonces, te va a ayudar a utilizar empatía, te va a ayudar a trabajar más empáticamente con él. En esto te invito, copia, baja. Hay otro, este, copia esto y imprimilo. ¿No es cierto? Son tres etapas. La negociación tiene tres etapas. Déjame lo pongo en grande para que veas. Comprender, planear y cerrar. Son tres etapas simples. Comprendemos la necesidad y el problema de la contraparte. Planeamos las propuestas. ¿En base a qué está la propuesta? En base al problema que me dio. Al dolor que está teniendo mi contraparte. Porque si yo soluciono el problema de la contraparte, la contraparte me va a ayudar a mí a que yo logre lo que yo quiero. ¿No? Entonces, una vez que yo le muestro cuál es mi propuesta, pido, llamen a la acción. Ustedes saben cuántos ejecutivos no se dan cuenta que hay que pedir, que hay que decir, que hay que hablar, que hay que decirle. Y ese es uno de los grandes errores. De ahí, ¿qué me voy? De ahí me voy, ¿no es cierto? Al resultado, me voy al resultado, el no arreglo, escribir la victoria. Estaba tratando de mostrarles, pero yo quiero que valores este gráfico. Que lo valores para que te des cuenta. Yo muchas veces quiero saber en qué parte estoy, qué tipo de pregunta estoy. Entonces, busca, mira acá, hay más de 100 preguntas que te van a ayudar a obtener distintas ventajas, a comprender, a ver, y te explico por qué, como hacer preguntas para utilizar la empatía, preguntas para captar la persuasión, para influir más. Porque hay preguntas que te ayudan a dar una verdad. ¿No es cierto? Porque con una pregunta, la respuesta da números que dan una verdad. Pero también hay verdades que nosotros las queremos que estén en la mesa, porque informan a todos y nos ayudan a nosotros, nos dan un eje, nos dan un apalancamiento en lo que nosotros queremos. Para no sentirnos más chicos, para no sentirnos disminutos. Porque ¿a quién le gusta sentirse disminuto en una negociación? A nadie. ¿A quién le gusta sentirse que te están sacudiendo? A nadie. Entonces, siempre tenemos que buscar, tenemos que ver, para lograr esa victoria, tenemos que darnos cuenta que no somos pequeños. La forma está en cómo nosotros inteligentemente utilizamos la información. Preguntamos, investigamos, buscamos, buscamos los elementos que provoquen ¿qué? El nerviosismo en el otro. ¿Cómo ser ahí? Ahí, es pequeño, pero ahí, yo ya estoy viendo que al otro, lo que yo acabo de decir, le molestó. Y eso es por algo. Hay un entendimiento, hay un punto débil de esta persona grande. Entonces, tengo que descubrir, bueno, este es un punto débil de él. ¿Qué será? ¿Por qué será ese punto débil? Y como dijimos al principio, nunca hagamos amenazas si no estamos dispuestos a llevarlas adelante. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes errores que hay. Entonces, las amenazas, tenemos que pensarlas, tenemos que trabajar. Porque una amenaza, por lo general, gana una batalla, pero no gana la guerra. Y acá, hemos insistido un montón de veces, estamos para ganar la guerra. El proceso, analiza el proceso, fíjate cómo estás en el proceso, cómo el proceso va avanzando, cómo vas trabajando, cómo las cosas se van llevando a cabo. Y eso es lo que vos tenés que mirar. No mires el resultado únicamente. Mirar el resultado te va a poner nervioso, nerviosa. Te va la ansiedad, te vas a hacer, pero uno tiene que confiar en el proceso. Confiar en el proceso de decir, bueno, estoy identificando, estoy comprendiendo, estoy planeando, estoy cerrando. Te invito, todos los martes tenemos un masterclass donde nos reunimos gente de todo el mundo. Nos reunimos a través de Zoom. Y los VIP son las personas que después se quedan para hacer preguntas. Entonces, te invito a que veas, a que lo veas, que te subes con nosotros, pero es totalmente gratis. Para vos, para ustedes, con Ejecutivo y todo. Y hacemos grupos para que conozcas, para que hagas networking, que es uno de los puntos fundamentales en toda negociación. Así que, vamos a ver ya mismo otro video. Te invito a que veas otro video de cómo usar tips para negociar con gente difícil. Vos no quieres ser el difícil, pero vos viste como en la historia que te conté de Jack Welch. La ex mujer se puso en difícil y ella perdió más, porque ambos pierden. Entonces, tenemos que ser inteligentes de que nuestras emociones no nos manejen. Vamos ya mismo a ver otro video sobre emociones y cómo negociar con gente difícil.